Hola gente de Youtube aquí les traigo otro fanfic y ya sabe que este fic no es mío ni las imágenes, ni la música y todos los derechos a su respectivo autor, el link del fic estará en la descripción en donde estará más adelantado y vaya y dejen su apoyo para que el autor siga escribiendo fanfic igual de entretenido, bueno creo que eso sería todo y aquí les dejo con el vídeo y adiós y que Dios los bendiga con mucho dinero. Tres meses después de haber sido ascendido a Sirao, en un onsen, el agua caliente y calentada emitía constantes nubes de vapor. Dos chicas entraron lentamente en el agua caliente, haciendo pequeñas olas mientras sus cuerpos se sumergían en el agua con su cabello largo y sedoso atado en una cola de caballo. Llevaban nada más que toallas de baño envueltas alrededor de su pecho mientras relajaban sus músculos en el agua cómoda. Un tilde te dije que era muy cómodo sumergirte en un onsen cuando te duelen los músculos, ¿no? ¿Kanai? Sintiéndose demasiado cómoda para siquiera responder, Kanae se hundió aún más en el agua y cerró los ojos. Un, asterisco ruidos burbujeantes asterisco ignorando a Kanae, Kiyomi también cerró los ojos y disfrutó del raro tiempo libre que tenía. Desde hace un mes, cuando su mansión terminó con su excelente renovación, Ubuyashiki había comenzado a enviar lotes tras lotes de cazadores de demonios novatos para que le enseñaran. Digamos que la paciencia de Kiyomi se ha agotado. Incluso ser maestra de educación física en su vida pasada fue quien sabe cuántas veces más fácil que enseñar a los rufianes que envió Ubuyashiki. Oye, Kiyomi. Tu familia ya se mudó a Yentei, ¿verdad? Recuerdo que hablaste mucho de un hermano tuyo, Tajiro. ¿Dónde está? Pensando en la sonrisa única de su hermano, Kiyomi también dejó escapar una sonrisa contagiosa. Si Tilde mi familia ya se mudó hace un mes, y mi hermano debería estar entrenando con Orokodaki en este momento. Abriendo los ojos, Kanae se sentó erguida mientras la toalla se pegaba a su excelente figura. El pilar de Aqua retirado que entrenó a tres pilares, Hiyu, Sabito y Makomo, si Tilde ese es. Tajiro todavía tendrá alrededor de dos años antes de que participe en la selección final. Mucho tiempo para que se vuelva más fuerte. Especialmente sin ese demonio de mano que casi mata a Sabito y Makomo. Levantando una de sus cejas, Kanae preguntó con duda. ¿Por qué tu hermano está trabajando tan duro? Tu familia todavía está viva y bien, entonces, ¿por qué no disfruta el tiempo que usa para entrenar contigo y tu familia? No deberías tener muchas quejas con los demonios, especialmente con tu hermano, ¿correcto? Estirándose, Kiyomi respondió a la duda de Kanae. Un tilde. Ahora ahí es donde te equivocas, Kanae. Muzan también convirtió a mi otra hermana en un demonio, ja, y solo le di una dirección para entrar. Así que ahora mismo está empeñado en encontrar una manera de convertirnos de nuevo en humanos. Oh, es así. Bueno entonces realmente debes tener un hermano amable. M.M.H.M.Tilde sintiéndose demasiado cómodas para continuar la conversación entre ellas, las dos chicas se sentaron en silencio, disfrutando de los últimos momentos de su descanso antes de regresar a sus respectivos trabajos. Mientras los dos disfrutaban de su tiempo en el onsen en paz, Ubuyashiki sostenía una lechuza de aspecto muy elegante en su brazo, luciendo sin palabras. Levantando una de sus patas, la lechuza miró fijamente a Ubuyashiki, como pidiendo tomar y leer la nota que estaba atada a su pata. Sosteniendo la pata de la lechuza con indescriptible extrañeza, Ubuyashiki desató la pequeña nota y leyó el contenido. ¿Por qué dice aquí que tengo que darle esta lechuza a Kiyomi? ¿Y por qué esta lechuza sabe dónde está nuestro cuartel general? ¿Qué cosas hizo esta niña esta vez? Aquí dice que está firmado por, por, ¿es esto inglés? ¿Ori, Aro? ¿Eyri, Potter? La lechuza miró divertida la cara siempre cambiante de Ubuyashiki, ululando en una onda de sonido que sonaba demasiado como una risa. Mirando a la lechuza con una confusión sin palabras, Ubuyashiki dejó la nota en su mano y llamó a su cuervo. Después de unos segundos, un cuervo con una capa brillante de plumas negras puras voló hacia el brazo desocupado de Ubuyashiki, mirando maliciosamente a la lechuza, obviamente tratándola como un competidor por la atención de Ubuyashiki. El burro solo miraba al cuervo con una mirada desdeñosa, como si fuera demasiado perezoso para comunicarse con un cuervo tan ingenuo y estúpido. Graznar. Ahora, ahora, cálmate. Por favor, lleva a este invitado a Yentei, donde reside Kiyoni. California, deteniéndose en medio de su enojado graznido, el cuervo de repente sintió como si el budo no fuera tan malo después de todo. Cambiando su frecuencia de sonido para que la lechuza lo siguiera, el cuervo voló en el aire con la lechuza siguiéndolo unos segundos atrás. Kanae sintió la frialdad en su rostro cuando dijo, Oye, Kiyomi. H.M. Tilde. Kiyomi logró murmurar un sonido. ¿Ya conseguiste tu cuervo Kusagi? Abriendo su ojo, Kanae escudriñó el cielo, solo para ver un cuervo negro volando sobre sus cabezas. No, ¿qué pasa? Dijo Kiyomi, todavía con los ojos cerrados. Kanae pronto vio otro pájaro volando sobre sus cabezas y dijo. Bueno, creo que el tuyo está aquí ahora mismo. Kiyomi también abrió los ojos y miró hacia el cielo, pero al ver la brillante luz del sol, rápidamente miró hacia otro lado. Oh, es así, tendrá que esperar hasta que salga de lonsen entonces, dijo Kiyomi perezosamente. Sin dejar de mirar a los pájaros con una expresión extraña, Kanae vio que el pájaro que parecía un buro de repente se zambullía. Kanae murmuró en voz baja para evitar que Kiyomi lo escuchara. ¿Qué está haciendo este extraño buro? No hay ratones alrededor de él, antes de que pueda terminar su oración, un fuerte grito que sonó bastante, seductor, hechizante, como quieras llamarlo, un gran chapoteo de agua, y muchas plumas flotando en el agua, todo sucedió en unos pocos minutos. Segundos de tiempo. Jefe. Selene 69 ha aterrizado con éxito. Repito. Selene 69 ha aterrizado con éxito. Sí. X 900 millones sistemas mientras tanto, en otro grupo. Jefe. Nos hemos infiltrado con éxito en el comando ISUK. ¿Qué debemos hacer? Solo hay una cosa que tenemos que hacer, tendremos que hacer daño al hermano pequeño. Saluda al hermano pequeño que se sacrificó. Te saludamos solemnemente. Selene 69. Estaremos eternamente agradecidos por tu sacrificio. Solo las U podrán ser las verdaderas fans de nuestra diosa. Sí. X 1 mil millones de sistemas. Kiyomi del futuro. Tus dos grupos son desvergonzados. H.M.P.H. Voy a llamar a esta lechuza traviesa Selene, dijo Kiyomi. Caminando a su lado estaba Kanae, quien estaba realmente estresada. Sí. Sí. Puedes nombrarlo como quieras. Pero deja de aplastarlo con tanta fuerza. Se va a asfixiar. Al mirar fijamente a los ojos de la lechuza, Kiyomi de repente sintió una extraña necesidad de verificar su género. Volteando a la lechuza, que se había sumergido directamente en las colas muy sensibles de Kiyomi, Kiyomi usó el extremo de su espada para extender las plumas de la lechuza. ¿Entonces, es una niña o un niño? Al ver la operación muy directa de Kiyomi, Kanae no pudo describir la sensación que tuvo en ese momento. Chico, dijo Kiyomi. Su rostro se había oscurecido un poco, pero de repente, una voz dentro de su cabeza le dio una gran idea. Y Kanae sintió la necesidad de abordar el problema del nombre de la lechuza con su buena amiga. Oh, entonces tal vez deberías cambiarle el nombre. Selene es un nombre de niña y el búho es un niño, así que, ya no, ya no será. La expresión facial de Kiyomi fue extremadamente horrible mientras escupía cada palabra con una voz aterradora. Sintiendo escalofríos en su espalda, Kanae preguntó extrañamente. Disculpe. Sonriendo como debería sonreír un demonio, Kiyomi dijo. Voy a castrarlo. Castra, K, tú, tú haz lo que quieras, voy a volver para ayudar a los pacientes con su entrenamiento de rehabilitación. Kanae rápidamente se escapó de Kiyomi, quien tenía estallidos ocasionales de su personalidad sádica oculta. El búho, que escuchó que iba a ser castrado, inmediatamente trató de alejarse de las horribles garras de cierta chica sádica escondida. S.H.H., todo va a estar bien. Mientras tanto, el isgue estaba teniendo un ataque de pánico. Esta mujer es cruel. Jefe. ¿Qué debemos hacer? Escondimos el dispositivo de control en ese búho, ya sabes, porque pensamos que nuestra diosa no sería tan cruel como para cortar a los descendientes de su propia mascota. ¿Por qué no lo pusiste en el cerebro de la lechuza? ¿Por qué afecta las funciones corporales del búho, jefe? Asterisco suspiro asterisco, al menos tenemos las fotos, perdimos las fotos jefe, no me digas que también pusiste el maldito protector de fotos allí también. Punto punto punto, bueno, joder. Uck solo estaba saludando y llorando a su amiga lechuza. ¿Qué cosa tan triste tuvimos que hacer? Me refiero a las pistas internas, no al proceso real de eso. Al menos el isgue no obtuvo las fotos, bravo por los espías. ¿También vale la pena mencionar que tenemos las fotos? Bruda, ¿qué diablos acabas de decir? Sí, tengo las fotos, quiero regañarlos a todos, pero también quiero darles un gran abrazo, ¿cuál debo hacer? Jaja. Solo haz ambas cosas al mismo tiempo, jefe. Kiyomi llevó al búho con hermosas plumas plateadas al yente y, ató al pobre pájaro a una pequeña mesa de operaciones y sacó sus herramientas quirúrgicas. Lo último que vieron la lechuza y el isque fue la sonrisa reconfortante de Kiyomi. No es que trajera mucho alivio para ambos. Está bien pequeño, pronto te convertirás en una hermosa lechuza. Recuerdo haber hecho un bisturí que tenía la capacidad de transgénero cualquier cosa que fuera operada con él cuando estaba aburrido. Hablando de eso, supongo que estaba realmente aburrido ese día de hacer algo tan, pervertido. Ot pozo se escree. Los chillidos de un pájaro aparentemente torturado llegaban a cualquiera que pasara por el yente y... Punto punto punto, unos días más tarde. Envolviendo una pequeña pastilla con un pequeño trozo de masa como si fuera comida, Kiyomi estaba acariciando suavemente la cabeza de Selene. Nunca he encontrado un animal más fácil de alimentar con una pastilla que las aves. Selene, la lechuza a la que se le cambió el género, se estaba recuperando tanto de la castración como del control mental de Lysk, también conocido como el grupo invencible desvergonzado. Al ver la delicada mano con un pequeño trozo de pan, Selene picoteó la masa y se la comió de dos bocados, tragando la pastilla. Jeje, pájaro tonto, se ríe Kiyomi. Kiyomi. Colocándose la lechuza en el hombro, Kiyomi salió a caminar con su nueva mascota. Antes de que tuviera la oportunidad de alejarse unos pasos de la puerta, Kanae apareció junto a ella. Hola. Sobresaltada por el repentino saludo de Kanae, la lechuza agitó sus alas varias veces antes de volar de regreso al hombro de Kiyomi. Ulular. Ay. Kanae dio un paso atrás. Hola, Kanae. ¿Has terminado con el trabajo de hoy? Kiyomi miró a Kanae llena de caras sonrientes. Palmeando su pecho varias veces, Kanae luego miró a la lechuza con una mirada de muerte. Sí, acabo de terminar hace unos minutos. Entonces, ¿cómo fue la operación? Kiyomi sostuvo la lechuza con ambas manos y se la entregó a Kanae como si le diera a alguien un gran oso de peluche. Muy exitoso. Selene ya no es la jefa de ropa de una mujer. Sino una verdadera y preciosa princesa. Aplaudiendo, Kanae tomó la lechuza de los brazos extendidos de Kiyomi. Suspiro estoy muy celoso de tu habilidad para hacer cosas tan pervertidas. Haciendo pucheros mientras revisaba el género de Selene, Kanae sostuvo a la lechuza con fuerza para evitar que se escapara. Bueno Tilde si quieres algo, puedes decírmelo y puede que lo haga por ti. Después de todo, eres mi amigo. Terminando de examinar a Selene, Kanae aflojó el agarre de sus alas. Retendré tus palabras, Kiyomi. Pero lamentablemente, tengo otra misión en unos días, tal vez te pida que hagas algo cuando regrese. Selene voló de regreso al hombro de Kiyomi, mirando fijamente al cielo. Tal vez estaba de luto por su vida miserable mientras maldecía el maltrato que estaba recibiendo. Bueno, deseo que tengas una misión exitosa. Ve y come algo en el camino también, y con suerte, antes de que termines tu misión, podré terminar de hacer mi espada Nichirin. Kanae sonrió para expresar su buena voluntad. Milímetros. Gracias Kiyomi. Puedes tener tu tiempo libre con tu mascota ahora, todavía necesito ir a encontrarme con el maestro antes de irme, así que no iré contigo. Alejándose de Kiyomi, Kanae gritó mientras corría en la distancia. Todavía tienes que esperarme antes de revelar el color de tu espada, ¿de acuerdo? Kiyomi gritó de vuelta. No hay problema. Asegúrate de volver sano y salvo. Un débil sonido llegó hasta Kiyomi. Jaja. Es un deber. Todavía estoy esperando que me hagas una horquilla mágica o algo así. Con una leve sonrisa, Kiyomi estaba muy feliz de haber hecho una buena amiga. Aunque a veces este buen amigo puede ser más molesto que los mosquitos en verano. La lechuza se apoyó contra la cara de Kiyomi, arrullando lechosamente. Frotando muy íntimamente las plumas de la lechuza, Kiyomi sintió la verdadera felicidad de tener amigos. Volviendo a Allende y después de su caminata con Selene, Kiyomi comenzó a escribir una carta a Ubuyashiki diciéndole que quería unos meses de descanso para terminar de crear su espada Nichirin. Selene, ¿puedes ayudarme a darle esta carta a Ubuyashiki? Kiyomi dijo mientras ataba el papel enrollado en la delgada pierna de Selene. ¿Ulular? Selene la dio la cabeza hacia un lado. Al darse cuenta de que Selene probablemente ni siquiera sabía quién era Ubuyashiki, Kiyomi suspiró y salió de la casa. Selene, te entregaré a Ubuyashiki para que te cuide durante un mes más o menos. También le pediré que te entren un poco más para que puedas funcionar normalmente como lo hacen los cuervos Kazugai. Pensando erróneamente que Ubuyashiki le había dado la lechuza, Kiyomi había pensado que Selene también podría hablar como los cuervos de Kazugai que se les dan a los miembros normales de los cazadores de demonios. Al llegar rápidamente a la mansión de Ubuyashiki, Kiyomi se apresuró a encontrarse con Ubuyashiki. Esta vez, Kiyomi no perdió tiempo y fue directamente al patio donde Ubuyashiki suele estar en su tiempo libre. Kagaya. Kiyomi llamó. Kiyomi no siente tanto respeto como todos los demás pilares porque no ha experimentado personalmente nada de lo que Ubuyashiki haya hecho que merezca su respeto. Por lo tanto, ella no llamó a Ubuyashiki maestro, como lo hacen todos los demás asirás. En cambio, lo llamó por su primer nombre, indicando que lo veía como un amigo y que no sería formal con él. Aunque por lo general, debería haber consultado con la persona a la que llamaría por su nombre de pila, o cuando la amistad entre los dos llega a un punto específico. Sentado en el porche como siempre, Ubuyashiki estaba leyendo un libro de contenido desconocido mientras tomaba una taza de té. Sin siquiera mirar hacia arriba, respondió casualmente sin ningún cambio en la expresión. ¿Qué pasa Kiyomi? Ya estaba muy acostumbrado a que Kiyomi irrumpiera en momentos aleatorios llamándolo por su nombre de pila. Pensando en todos los problemas causados por ella, Ubuyashiki dudó si su elección de aceptar a Kiyomi como asirá fue la elección correcta. Pero pensándolo bien, la fuerza de Kiyomi era sin duda la más fuerte entre las personas que había visto. Mientras visitaba la residencia de las mariposas, Ubuyashiki sin darse cuenta había visto la práctica de combate entre Kiyomi y Kanae. Y, por supuesto, el combate terminó con Kiyomi aplastando por completo a Kanae en todos los aspectos, no es que lo frotaran las heridas de Kanae, pero era solo un hecho no declarado. ¿Kanae dijo que iba a ir a una misión? Afortunadamente, lo primero que dijo Kiyomi no fue una solicitud. Dejando la taza de té verde en sus manos, Ubuyashiki respondió. Sí, Kanae irá a otra misión de exterminio de demonios que, como máximo, se encontrará con la luna inferior 5. Sonriendo, Kiyomi dijo. Eso es bueno, espero que tu inteligencia no esté equivocada esta vez, ¿sí? La información de inteligencia esta vez fue confirmada personalmente por un cuervo Kasugai, por lo que no es posible que esté equivocada. Con la sensación de que Kiyomi estaba a punto de mencionar algo molesto como mínimo y horrible como máximo, Ubuyashiki tomó la taza de té verde sobre la mesa y tomó un sorbo para calmarse. Es así tilde de todos modos, ¿puedes ayudarme a cuidar a Selene durante un mes más o menos? Sería mejor si también pudieras volver a entrenar con ella. Gracias. Kiyomi puso la lechuza que estaba sobre su hombro junto a Ubuyashiki. Luego, después de tomar la carta que había escrito y ponerla sobre la mesa junto a la que estaba sentado Ubuyashiki, Kiyomi se escapó rápidamente. Mirando a la lechuza que estaba junto a la carta en su mesa, Ubuyashiki se bebió toda la taza de té que tenía en la mano de un solo trago y agarró la carta. Ubuo, está bien, reentrenamiento, seguro, Selene, castración. Espada Nichirin, tres meses. ¿Esta chica puede hacer espadas Nichirin? Pero, ¿por qué pidió 20 juegos? ¿De arena y mineral de hierro carmesí? Poniendo la carta en sus manos sobre la mesa, Ubuyashiki miró a Selene sin comprender. ¿Fuiste castrado y cambiado de género? Ulular. Selene ululó enojada a Ubuyashiki, abanicando sus alas. Riendo desenfrenadamente, Ubuyashiki sonrió ante la desgracia de la lechuza. Bueno, te lo mereces por reírte de mi mala pronunciación del inglés cuando acabas de llegar de la nada, pajarito emplumado. Estando completamente enfurecida por el comentario de Ubuyashiki, Selene voló sobre Ubuyashiki e intentó un asalto aéreo en su cabello. Ulular. Ulular. Ac. Suéltame. Dejando atrás la pelea entre el hombre y la lechuza, Kiyomi estaba riéndose mientras corría de regreso a Orientei. En el momento en que llegó, algunos Kakushi y 30 cazadores de demonios novatos la saludaron respetuosamente. Kiyomi-sama. Agitando las manos con impaciencia, Kiyomi los descartó casi de inmediato. Sí. Para ustedes, los novatos, creo que Kagaya Ubuyashiki les enviará nuevas instrucciones. Para ustedes, los Kakushi, irán a Butterfly Manor para ayudar. Recuerden venir y limpiar cada pocos días. Tendré algunas cosas importantes. Modales que atender. Después de dar instrucciones a los trabajadores y estudiantes que estaban en su mansión, Kiyomi entró corriendo a la mansión y a su taller donde creó obras mágicas. Oye, Miyu-Tilde. ¿Ya te has despertado? Cerrando la puerta del taller, Kiyomi se encerró en la habitación y contó las raciones de pescado que estaban almacenadas en la esquina. Bostezo. Ya, Tilde, estoy despierto. ¿Qué pasa, Kiyomi? La máscara en la máscara de Kiyomi habló, claramente aún no estaba completamente despierta. Ejejeje, Tilde, no es nada, solo quería ver si estabas despierto. Bostezo abriendo su único ojo, Miyu miró la habitación. Está bien, entonces, ¿estás aquí para hacer más de tus herramientas pervertidas otra vez? Tomando el hilo y la aguja, Kiyomi miró las espadas Nichiren bien apiladas en la esquina. Estoy de acuerdo, estoy aquí para usar el kit de costura mágico nuevamente, pero mis herramientas no son tan pervertidas, ¿sabes? Entre cerrando los ojos, Miyu miró las espadas en la habitación. De acuerdo, tal vez lo que hiciste esta vez no sea pervertido, pero realmente no puedes justificar ese bisturí que hiciste para cambiar las cosas de género, ¿verdad? Oh, vamos Tilde. Eso fue algo que hice cuando estaba aburrido, en realidad no tenía la intención de usarlo con la gente. Sí, sí, claro, me vuelvo a dormir buenas noches. Dijo Miyu mientras el ojo de la máscara de Kiyomi se cerraba. Sí, sí Tilde tienes otro buen descanso Miyu. Voy a pensar en qué habilidad voy a adjuntar a mi espada Nichiren mientras sigo cosiendo este mineral que hice que un herrero oliera y purificara para mí. Poniendo sus manos en un par de guantes, Kiyomi recordó la promesa que le hizo a Kanae de dejarla ver el cambio de color de su espada. Y con una mano sosteniendo una aguja, la otra con una cuerda de hilo de hierro carmes y escarlata mezclado con arena de hierro carmes y escarlata, Kiyomi comenzó su elaboración de tres meses. Tres meses después. Es Lichk. Kiyomi deslizó la Nichiren Blade de aspecto afilado en una vaina de espada muy decorativa. Puso la hoja de Mirchirin en un soporte de espada, admirando su obra de arte. HM, podría haber sido mejor, pero aún así está bien. Al igual que el resto de su disfraz, el color general de la espada era púrpura. Muchas partes pequeñas componen una katana, principalmente, la vaina, la hoja y el mango. La vaina de la espada en sí parecía ser negra al principio, pero a medida que la luz de la luna o el sol brillaban sobre ella, comenzaría a volverse de un color púrpura muy oscuro. La hoja era la misma que la vaina de la espada, las envolturas de su mango eran de un tono negro, pero se volverán púrpuras tan pronto como la luz brille sobre ellas. Y el mango de la espada tenía colores aleatorios de púrpura, solo una matista formada naturalmente. Quitándose los guantes, Kiyomi sonrió, obviamente muy satisfecha con su nueva creación. Suspiró Kiyomi suspiró aliviada, muy feliz de que finalmente podría dormir una vez más. Durante los tres meses completos, excepto ir al baño y comer pescado, no había descansado más de diez minutos seguidos. He cosido metal, he cosido madera, también he cosido papel. Con suerte, no coseré algo intangible la próxima vez, como la luz del sol. Kiyomi abrió la puerta y comenzó a caminar hacia su habitación, que estaba a solo unas pocas habitaciones de su estación de artesanía. Luchó por mantener los ojos abiertos mientras trataba de cambiarse a algo más cómodo. Pero decidió que eso era demasiado problemático, simplemente se duchó y se limpió antes de ir a la cama. Frotándose el cabello ligeramente mojado, Kiyomi se dejó caer en la cama y se cubrió con las sábanas. Y a los pocos minutos se durmió. Por la mañana después de veinticuatro horas completas. Todavía dormida, Kiyomi respiraba ligeramente. Lindo. Sexy. No, son ambos. Principalmente porque no lleva ropa. Las sábanas fueron apartadas a un lado mientras dormía, dejando su cuerpo expuesto al frío. Inconscientemente, Kiyomi soltó sus colas y las abrazó en busca de calor. Las ocho colas se usaron muy eficientemente. Uno estaba abrazado, dos mantenían su espalda caliente y el resto se concentraba en envolver el resto del cuerpo de Kiyomi. Postezo moviéndose a una posición más cómoda, el sol brilló sobre su rostro mientras giraba la cabeza hacia el otro lado. Kiyomi frunció el ceño ante la luz del sol que brillaba directamente sobre su rostro. Frotándose los ojos, se incorporó lentamente de su posición para dormir. Mirando aturdida a su alrededor, Kiyomi fue testigo del desastre que había hecho. Las sábanas que estaban medio en el suelo, la toalla en el suelo, su ropa habitual colgada en el estante. En resumen, muy desordenado. Postezo. Kiyomi murmuró para sí misma mientras se estiraba, como si mostrara sus perfectas curvas al sol. Un tilde. Si no lo hubiera sabido mejor, habría pensado que me había emborrachado y tenido sexo con un tipo al azar, luego, pasó 20 minutos limpiando su habitación, como lo haría una buena esposa. Y, por supuesto, la transmisión en vivo y el chat grupal privado para Isgui están explotando nuevamente. Grupo Invencible Chamele S.V.S. Ultimate Gold Group Sala de Chat de Transmisión en vivo porque hay un censor. ¿Quién inventó los censores? Te prometo que no te mataré. Así que sal y conoce a tu padre. Wow, si mi anfitrión fuera tan buena ama de casa. Esa figura también aunque está censurada, hablando de anfitriones, ejem, lo siento. ¿Actores quién es responsable de nuestra diosa de todos modos? No será ese tipo de viejo no inteligente, ¿verdad? Más probable. De lo contrario, esa persona ya no estará gritando en internet que él o ella es el responsable de la nueva estrella en ascenso. Pero, oye, yo trabajo en el distrito de entretenimiento. Y les puedo asegurar que ese tipo de sistema no inteligente ya ha sido eliminado en su mayor parte. Los únicos que quedan se usan sólo cuando es para la configuración mundial. Así que sólo deja dos opciones. Uno son los trabajadores normales del sistema. Y el otro es, redactado, me parece que es la forma redactada. No me importa, sólo me importa quién creó los censores. Suspiro, mismo hermano, igual, esas colas son absolutamente deliciosas. Mi pantalla ya está llena de mi saliva. Jaja. Sí, por alguna razón, Livestream decidió que no valía la pena censurar las colas. No es que me importe ya que lo lamería en cualquier momento del día. Lamería cualquier parte de su cuerpo. Atentamente, soy un desvergonzado. Alguien consigue que unos cuantos millones de teclistas envíen spam a este tipo. Uno en eso jefe. Terminando de limpiar su habitación y poniéndose algo de ropa, Kiyomi se lavó las manos y partió hacia la mansión de Ubuya Sik para recuperar a Selene y verificar si Kanae regresaría pronto. Por lo general, las misiones cortas durarían unos días y las misiones más largas durarían como máximo un mes. Así que tres meses serían una rareza si Kanae realmente no hubiera regresado ya de su misión. A menos que también haya solicitado unas vacaciones, cosa que dudo mucho. Mientras caminaba hacia la mansión de Ubuya Siki, Kiyomi percibió el olor del aire libre. Sintiéndose aún más feliz, Kiyomi pronto llegó al patio de Ubuya Siki. Kagaya. Estoy aquí para recuperar a Selene. Wow. Finalmente. Mi sufrimiento termina. Al doblar la esquina, Kiyomi fue testigo de una tragedia. Selene estaba parada sobre la cabeza de Ubuya Siki, usándola como un nido. Al ver a Kiyomi, Selene inmediatamente voló sobre su hombro, arrullando juguetonamente. PFF. Resistiendo su impulso de reír, el rostro de Kiyomi se sonrojó. Tomando algunas respiraciones profundas para calmarse, luego preguntó. Tu cabello se ve, PFFT, muy, resuello, único, gracias por cuidar de Selene de todos modos. Solo quería preguntar, Kanae ya regresó. Con sus ojos negros y cabello alborotado, Ubuya Siki alisó un poco su cabello y respondió sin vida. Ella envió una carta hoy diciendo que regresará hoy. Ahora, si me disculpan. Tengo algo de sueño que recuperar. Poniéndose de pie, Ubuya Siki entró en la mansión como un zombi. Sonriendo alegremente, Kiyomi frotó la diminuta cabeza de Selene y dijo. ¿Qué has hecho, pajarito? Parece que no ha dormido en varios años. Koa Selene agitó sus alas, como si le molestara que Kiyomi arruinara sus plumas perfectamente peinadas. M.M.P.H. Lo que sea hora de irse y esperar a que Kanae regrese. Bloqueando las alas de Selene con una mano, Kiyomi comenzó a salir de la mansión de Ubuya Siki. Tan pronto como llegó a la puerta, olió un ligero olor a sangre. Oye tilde que cazador de demonios está siendo llevado a la mansión Butterfly para curarse esta vez. Abriendo las puertas corredizas, vio a Kanae, agarrando su brazo izquierdo dolorosamente. Kanae. Así que conociste al Wermoon 6, el tipo que está obsesionado con los tambores Tsuzumi, Kiyomi dijo mientras observaba a Shinobu hacer su magia en la herida de Kanae. Sí. Estaba luchando contra otros dos demonios en ese momento, así que cuando me tendió una emboscada, me tomó por sorpresa y logró lastimarme el brazo izquierdo, mirando el brazo izquierdo ensangrentado de Kanae, Kiyomi abrió la boca varias veces antes de finalmente decir con incredulidad. ¿Y te las arreglaste para dejarlo escapar después de decapitar a los dos demonios Minions y cortarle ambos brazos? Kanae hizo una mueca de dolor cuando su rostro se puso de color rosa brillante, la raíz de sus orejas se calentó cuando la vergüenza la envolvió. MMHM, deja de moverte tanto hermana, aunque tu herida no es tan profunda, igual tocó tus músculos, Shinobu frunció el ceño mientras trataba de cubrir la herida de Kanae con una pasta medicinal que olía muy refrescante, como mentas y flores. Sí, lo siento, Kanae dijo tímidamente, sin saber si debería disculparse por moverse tanto o por el hecho de que permitió que la luna inferior se y se escapara. Jef tilde lo que sea. Solo ten cuidado la próxima vez. Shinobu rechazó la disculpa de Kanae como la buena hermana tsundere que es. Sí, dijo Kanae, su voz tan baja que sonaba como un mosquito zumbando en tu oído. Mirando a los hermanos, Kiyomi recordó a su familia de hermanos. Se susurró a sí misma mientras cruzaba ambos brazos sobre su pecho. HM tilde tal vez sea hora de que vaya a visitar a Tanjiro. Sabito y Makumo no están allí para ayudarlo a romper esa enorme roca, así que supongo que tendré que hacerlo. Ni siquiera se dio cuenta de que el sonro rojo de Kanae se hizo aún más brillante mientras se hundía en su pequeño mundo pensando en la trama de Demon Slayer. Las dos hermanas miraron la apariencia contemplativa de Kiyomi, mientras que los ojos de Kiyomi se quedaron en blanco mientras se sumergía en su pensamiento. Kanae miró de un lado a otro entre las dos montañas en el pecho de Kiyomi y su buena hermana que estaba aplicando la pasta medicinal en su brazo. Shinobu, al ver a su hermana concentrada en otra cosa, sintió curiosidad y miró en que se estaba concentrando Kanae. ¿Cómo desearía no haberlo hecho? Punto 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 volviendo rápidamente su atención a la herida de Kanae, un ligero color rosado apareció en las orejas y el rostro de Shinobu. Kanae miró a los ojos de Shinobu y se compadeció de ella, palmeando a su hermana en el hombro con su brazo ileso. No se intercambiaron palabras, pero los hermanos tácticamente sabían lo que querían expresar. Está bien. No necesitamos algo tan grande que obstruya nuestro movimiento. M-M-M-M-M. Eso es correcto. Ya estoy muy contento. Kanae se secó los ojos con un dedo, como si tuviera una lágrima debajo de los ojos. Shinobu parecía incómoda mientras continuaba untando la pasta medicinal en la herida de Kanae. Demasiada pasta medicinal. Olfatear olfatear ubutilde. Hermana. Huelo a mentas y medicinas. Kanae quería llorar pero no le salían lágrimas. Al ver a su hermana actuando como un bebé, Shinobu no se conmovió, ya que había visto este movimiento más de unos cientos de veces. Pero aún así, se sentía un poco mal por dejar salir sus frustraciones con su hermana. Mirando hacia abajo, de repente sintió una inferioridad que nunca antes había sentido. Trató de imitar a Kiyomi, pero la brecha era realmente demasiado grande. Sintiéndose deprimida, Shinobu rápidamente puso sus manos en su cintura y dijo. Solo puse un poco de pasta extra en tu brazo. Y además. No huele mal. Así que deja de quejarte. Pero tilde. Kiyomi observó con deleite la discusión entre Shinobu y Kanae, preguntándose por qué los roles del mayor y el menor de repente se intercambiaron. Shinobu es el que regaña a Kanae, y Kanae es la que intenta actuar de manera lamentable para escapar. Riéndose, Kiyomi decidió visitar a Tanjiro con Sabito y Makomo, ya que de todos modos no tienen nada que hacer dentro de un año más o menos. Antes de eso sin embargo. Oye, se leen etilde. Lleva esta carta a Kagaya, ¿de acuerdo? Gracias, cariño. Kou. Por Dios. Bien, obtendrás tus semillas de girasol una vez que regreses. Pero ninguna antes de eso. Volando en el aire con satisfacción, Selene rápidamente entregó la carta de Kanae a Ubuyashiki. Jeje, pobre Kagaya. Siempre se asusta cuando ve a Selene. Cubriendo su sonrisa, Kiyomi pensó en la carta que escribió mientras se llevaba la katana que estaba envuelta en un paño a butterflimanor con ella. Debería ser el momento de hacerle ver algunos de los beneficios de que me diera la identidad de una siria además de ser solo un instructor. De lo contrario, podría estar extremadamente insatisfecho. Kiyomi dijo con picardía. Mientras caminaba en dirección a la sala de Kanae, se encontró con Shinobu. Hola, Shinobu. Kiyomi saludó. Hola Kiyomi, ¿qué es eso en tu brazo? Shinobu dijo sin nada de la vergüenza que pasó entre ella y Kanae. Esta es mi espada de Nichirin. Se la llevaré a Kanae porque dijo que quería ver de qué color sería mi espada. Oh, bueno. No tengo nada más que hacer ahora, así que supongo que también echaré un vistazo. Y así, las dos chicas caminaron juntas en silencio hasta llegar a donde descansaba Kanae. Abriendo la puerta con un golpe, Kiyomi entró enérgicamente. Shinobu lo siguió de cerca. Kanae tilde. Estoy de vuelta. Kanae estaba leyendo un libro con su brazo herido sosteniendo el libro suavemente y su otro brazo pasando las páginas. Cerrando el libro, Kanae sonrió. ¿Trajiste tu espada? Tomando la tela y arrojándola al suelo, Kiyomi reveló la vaina de la espada y el mango de la espada muy intrincadamente elaborados. Por supuesto. Acabo de terminar de fabricarla hace un día o algo así, así que todavía no he visto de qué color será mi espada. Kiyomi acarició la espada como si fuera su posesión más preciada. Sacando la espada de su vaina en un movimiento rápido sin previo aviso, Kiyomi miró fijamente la hoja. Un segundo después de que la espada saliera de su vaina, comenzó a convertirse en un color desigual de púrpura oscuro y cremoso. De vez en cuando aparecían rayos de luz blanca, que parecían muy diferentes al metal y más como una obra de arte viviente. Las tres chicas se quedaron mirando el hermoso fenómeno. Esta es definitivamente la primera vez. Kanae dijo sin demasiada sorpresa. Conociendo a Kiyomi, ya había anticipado que sucedería algo extremadamente extraño y sorprendente. Shinobu, por otro lado, parecía demasiado preocupada por apreciar el arte dentro de la espada que olvidó comentar. Kiyomi solo sonrió sin decir nada. Pero dentro de su mente, solo estaba mirando un lienzo en blanco, soñando despierta con peces. Después de todo, ella ya tenía una suposición sobre el color de su espada. Su vestimenta, relacionada con las estrellas. Su máscara, también bastante morada y oscura. El paraguas que hizo hace mucho tiempo era morado claro. Su marca de cazadora también era notablemente una hermosa imagen en movimiento de las estrellas y el espacio. ¿Qué más podría haber sido el color de su espada? ¿Rosa? ¿Tal vez azul claro? Fin del capítulo.